La hermandad y la familia son eternas, al final de nuestras vidas, al final de lo que me ha tocado ver, de compañeros, tíos, familiares, lo que tú quieras, amigos, por lo general, yo he visto una constante, una constante casi casi para la mayoría. Uno, al final de nuestras vidas solamente vamos a tener a ciertas personas, y adivinen quiénes son esas personas. La familia, por lo general es la familia directa, que les digo que los papás, los tíos, los abuelos o lo que tú quieras, y por ahí uno que otro amigo. Pero, ¿por qué les digo que no, a veces la hermandad no es eterna? Porque a veces llega a haber estos pleitos de los hermanos, sobre todo con los papás, que se dejan de ver, pero lo que les digo es que al final de nuestras vidas son los únicos que tenemos. Y no saben qué tantas personas me ha tocado ver, que lamentan mucho el no haber reconciliado con su papá, con su mamá, con su abuelita, con su abuelito, con su tío, con su hermano, con su primo. ¿Por qué? Porque se pelearon por una pendejada, o se pelearon por dinero, o se pelearon por los terrenos, o se pelearon por una morra, o se pelearon por lo que tú quieras. Se pelearon por algo, ¿y qué creen que es lo que me ha tocado ver? Por eso lo que se pelearon, ya no existe, o ya no lo tienen. Pero ahí tenían a su hermano, a su familiar, lo que ustedes quieran, ahí lo tenían, pero porque se habían peleado por eso que ya no tienen, ya no vuelvo a hablar con él. Entonces, dígase de, ¿cómo se dice? Dígase de dinero, al final el dinero lo gastó, se pelearon por un dinero, el dinero ya se lo gastó, ya no existe, etc. Se pelearon por una morra, la morra por la que se pelearon, ya dejó a uno de los dos. Se pelearon por un amigo en común, o un amigo que les hizo trácalo, algo así, y se pelearon, el amigo ya ni está con ellos. Se pelearon por los terrenos, los terrenos, ahí pueden estar, ahí no pueden estar, al final de cuentas no te llevan nada a tu tumba. Pero yo creo que es como que un inmenso valor el que tengas esa hermandad, esa familia, esa unión de tus familiares, esa unión de tu, ¿cómo se dice? De tu hermano, entonces yo creo que para mí lo más valioso es que siempre pueda hablar con mi hermano, entonces no va a haber, este, no va a haber cosa que me impida hablar con mi hermano. Eso por lo menos de mi parte, yo creo que no habrá cosa que me haga él que diga, ¿sabes qué? Le voy a dejar de hablar, ¿sabes qué? Nunca va a tener mi apoyo, etc. Entonces yo, de mi parte, no va a haber nada que impida que me lleve bien con mi hermano. Y creo que de su lado también, o sea, también está en la misma postura. Con el simple hecho de decirles, de que por ejemplo, esto, esto, esto nos pasó, nosotros casi siempre nos vamos michi y micha en lo que, en lo que es pagar cosas, gastos, etc. Y así, en las inversiones nos vamos micha y micha. Entonces somos muy, muy nidos en ese sentido, ¿cómo se dice? Económico, ¿no? Esa educación financiera. Y por ejemplo, me acuerdo una salida de antro, ¿no? Pues este, cuando salimos o algo a comidas y por ejemplo, es que la cuenta son, no sé, ochocientos pesos. Mi hermano dice, yo pago, pero cuando dice, yo pago, entendemos de que son cuatrocientos y cuatrocientos. Y él me lo apunta en una aplicación, en una nota del teléfono, en una aplicación. Ah, se pagaron la comida ochocientos, sin importar cada vez que él, ah, él fueron cuatrocientos cincuenta y yo fui el restante, ¿no? A veces nos vamos hasta michi y micha, a veces cuando sí hay mucha diferencia, marca como que, ah, es que lo mío fue quinientos y lo de él fue trescientos. Pero yo pagué los ochocientos. Tengo lo que gastó mi hermano. Ah, entonces somos muy, ¿cómo se dice? Muy educados en ese sentido con el dinero. Y ahí les va, ¿por qué? Pero pasó así de que siempre nosotros salimos y es como que a lo mejor, ah, en esta salida yo pago todo. Entonces, ah, una cubeta quinientos pesos. Ah, que fue un servicio más trescientos, que fue los covers, otros doscientos. Ah, en total en esta salida fueron mil pesos. Ah, michi y micha. ¿Fueron gastos a mitad? Ah, michi y micha. Ah, el Uber fue tanto también, igual michi y micha. Y me lo apunto y ya luego a final de mes, pues, nos hacemos cuentas y ya nos pagamos lo que nos debemos cada uno, ¿no? Entonces, una vez, en una ocasión que salimos de antro, este, uno de nuestros amigos o amiga, no me acuerdo quién, quién nos vio, pedimos una cubeta. Y estamos ahí en la cubeta y nos volquemos a ver, no, 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 la pagas tú o la pago yo. No, pues que yo la pago. Ah, ok, te lo apunto, te lo apunto, va. Y, 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 y paga la cubeta, saca el teléfono mi hermano y, y una amiga dice, ay, son hermanos y por qué se, por, por qué se, se apuntan o se, o se cobran todo, como diciéndolo como de que, uy, son familiares y se, y se tienen contado todo. O sea, se cuentan como que los favores o los, los favores o, o el dinero no debería de ser así. Así como los, diciéndolo de esa manera. Y en eso yo le contesto. Y le digo, no, al contrario, justamente porque somos hermanos y somos familiares, nos llevamos las cuentas. Bien dice el dicho, cuentas claras amistades, cuentas claras amistades largas, cuentas claras familiares de por vida. Yo le digo, cuentas claras familiares de por vida. ¿Por qué? Porque yo no quiero un motivo por el cual pelearme con mi hermano de que de repente, uy, es que en las salidas yo siempre pago, no, es que en los restaurantes yo siempre pago, no, y cuánto es, no, es que yo he gastado más por ti que tú por mí. Y tener esa pelea. ¿Y en qué sentido? ¿Por qué? Porque nosotros nos empezamos a, a tener este tipo de, de administración de, de, de gastos. ¿Por qué? Porque lo vimos directamente de nuestra familia. Mi papá, mi papá, tiene varios hermanos, dentro de los, de los de ellos, hay un hermano, que, pues no es por hablar mal, no, no es por hablar mal de él, pero es muy dado a que préstame, a que esto, y es muy, como, muy trácala, que mete el dinero, y porque es uno de estas personas que trata de vivir una vida de la alta solidaridad, cuando apenas puede el día con día, entonces, ha pedido dinero prestado, ha vendido cosas de mi abuelita, a, a, vamos a ponerla ahora sí que estafado, gente, no sé hasta qué cierto punto ha llegado, pero es muy dado que también por influencias llega que a un restaurante un conocido, y es como que empieza a pedir, empieza a pedir, empieza a pedir, y al final de cuentas es como que no, pues es que, pide el descuento, o dice, es que tú eres mi amigo, yo ahorita ando, ando apurado de dinero, este, luego te lo pago, y ese luego te lo pago, nunca lo paga, entonces, este, le, le, como se dice, le robó dinero, creo que también a mi abuelito, entonces, entonces, por ahí se chingó el dinero que le tocaba parte de varios hermanos, se lo chingó el todo, entonces, de, de la herencia, de, de mi abuelita, entonces, eso lo vivimos nosotros de cerca, esa frustración de mi papá de tener un hermano que no tenía esas cuentas claras, que no se preocupaba porque yo tengo mi dinero, pero también te toca tu parte, y es que yo tengo que dejar las cuentas claras, en eso, entonces, mi hermano y yo, sí hubo un día que fue directamente, oye, tú y yo nunca debemos de estar así, y nunca nos vamos a deber dinero, y siempre nos vamos a pagar lo que, lo, lo que tengamos, y creo que es algo también súper bonito, el quitarte esa presión de deberle el dinero a, a alguien, y que por lo general, siempre a quienes son a los que les debes dinero, a familia, a familia, y hay familia que son sinvergüenza, que te piden dinero, y todavía se enojan cuando les quieres cobrar, y estas son chingaderas, o sea, tú por qué tendrías que preocupar en pedirle prestado dinero a alguien, o sea, o que diga, el cobrarle a alguien, también tú, un poquito de chingada vergüenza, de pedirle dinero a alguien, y de no, y desde el principio que sabes que le pides el dinero a alguien, que le pides prestado, ya sabe que no le va a pagar, ya lo sabe, por eso lo pide prestado, porque va a decir, le pido prestado a fulanito, yo sé que nunca me lo va a querer cobrar, y tengo dinero gratis, entonces también un poquito de, ahí no sean sinvergüenzas, entonces, yo por eso no presto amigos, familiares, ¿por qué? porque trato de evitar eso, por lo general trato eso, ¿sabes qué? no presto, y cuando llego a prestar, presto sabiendo que es dinero perdido, y estoy hablando de doscientos pesos, a lo mucho quinientos, ¿no? como diciendo, ok, este dinero ahorita, no, o sea, no me va a afectar el no tenerlo, ok, pero aún así, este, creo que es eso, pues, el tener estas, estas amistades, que, ¿cómo se dice? esta, estas amistades, este cariño por tu familia, de no prestar dinero, o si lo prestas, hasta chimichas, cuentas claras, por eso, pues, yo, yo digo, entre mi hermano y yo, esa situación económica, la tenemos bien clara, y es algo que nunca nos vamos a pelear, por dinero nunca nos vamos a pelear, incluso, incluso hubo un momento donde yo estuve más apretado de dinero, ¿por qué? porque yo me salí de trabajar, para emprender, y todo eso, yo estaba en una relación, y yo estaba ahorcado, no de dudas, pero sí estaba viviendo casi, casi al día, que ya he contado un poquito de esta historia, estaba viviendo casi, casi al día, porque era una muchacha de, pues, vamos a ponerle de gustos altos, gustos caros, viajes, cafecitos, restaurantes, y todo eso, entonces, yo estaba viviendo al día, pagando la mayoría de estos gastos, y Pedro me dijo, te presto tanto, no hay bronca, luego me lo pagas, y sí, me presto una buena lanita, en lo que yo, este, cuando terminó la relación, le dije, ¿sabes qué, Pedro? es que no tengo para pagar esto, esto, porque ya todo lo he gastado en la relación que tenía, y estoy ahorita, me empezaba a hacer un poquito de deuda, sobre todo con la tarjeta de crédito, dice, no hay bronca, te presto esto, págame el tiempo que tú sea necesario, y sí, tardé unos seis, ocho meses en pagárselo, pero se lo iba pagando poco a poquito, poco a poquito también, hasta eso, pues, hemos quedado en claro de que va a haber momentos donde a lo mejor a uno le toque tropezarse, y que ande mal económicamente, y el otro va a estar ahí para ayudarlo en el peor de los casos, porque sabemos que cuando a uno le va mal, el otro va a estar para apoyarlo, porque cuando al otro le vaya bien, el otro lo va a jalar, y el otro le va a que, y, y, y adelante los dos, entonces es algo muy bonito que tenemos mi hermano y yo, en ese sentido, pues, cuentas claras, familiares de por vida, para mí eso es muy, muy claro, el no deberle dinero a nadie, y sobre todo, menos a tu familia, porque al final le cuentas lo que le decían, al final le cuentas se va a morir la persona, y de dejaste de hablar a tu familiar, a tu mejor amigo, porque le, porque se debían dinero, y créanme que no vale, no vale la pena eso, porque me ha tocado ver de, este, personalmente ese tipo de situaciones, y duele, duele, duele ver a las personas arrepentirse de no hablar con otra persona por un pleito de dinero, por un pleito de una vieja, por un pleito ajeno, pero entonces, este, para que tengan cuidado en eso, y por eso les cuento esta historia de, de que cuando nos peleamos, es como que nos peleamos, nos decimos de todo, para el siguiente día, sigues siendo mi hermano, te sigo queriendo con todo mi corazón, y no pasa nada. ¡Gracias!